La otra vez me encontré con Manuel Goll En el video En el Among Us Así que Se, estoy transmitiendo, pero todo tranquilo No hay género En el segundo canal De Youtube Ahorita yo ya estoy en el Among Us Ya lo entendí Manuel Goll me explicó Así que hace rato acabo de ganar mi primera partida Porque me tocó ser el El impostor Entonces Maté gente y yo soy especialista En desaparecer gente, entonces Fue fácil para mi Entonces Ahora viene lo difícil porque no se como Full hall dice Full hall No se, no se que hacer Ahí está Entonces acá compro tareas Otra cosa pues Muy poco, ya voy aprendiendo Ahora seguimos la Ya, el hecho que cuando eres tripulante Tienes que encontrar al impostor Ok Cuando encuentras Al impostor Si Ya Pues Ya anda Pero también el impostor Te puede matar ¿Por qué? Porque el impostor te puede matar Porque es el diablo paquille Es el diablo paquille Y te puede matar Y te puede comer Por ejemplo Ahí hay alguien sospechoso Si Vamos a ver Que este no está haciendo nada Los impostores por si acaso No pueden hacer Tareas Uy no Ese Ese Emel Uy no Uy no Uy no Ya Acá tenemos que debatir ¿Qué pasa? El impostor El impostor El impostor El impostor es Elki De frente nomás El impostor es Elki El impostor es Elki Acá la gente que dice Soy daltonico Hay dos rojos El naranja ¿Por qué? Porque así es Porque Porque A mí no me engañas No me engañas Porque A mí no me engañas Listo ¿Ah? El Elki ¿Ese se quiere defender? Y lo votaron El Elki ¿Ves? ¿Ves? Elki era el impostor Me di cuenta en una ¿Por qué? Porque Porque yo te digo Pues hermano Yo te digo Un talento nacional Del Among Us Ya sé que nadie me ve Pero igual me estoy paseando Me estoy pavoneando Y mi esposa me está mirando Con cara de ¿Por qué me casé? Pero Pero ya ven Otra cosa Y todavía mira Tienes los días Totus .com Puedes llevar estos Cerrar ¿Ah? ¿Ven? Que ya le agarré el truco A la Among Us Sí Sigue siendo igual de aburrido Que te sostengo Que sí Igual de aburrido Pero una vez Que le entiendes el truco Ya Pues es un juego De estos de De segundas oportunidades Yo por si acaso soy Tu cachero ¿Ah? Ahí viene mi nombre Tu cachero ¿Ven? ¿Eh? Es que acá hay talento Para exportar Se ve así este Lo Una selección nacional Para los Among Us El Among Us principal Sería yo ¿No? El de exportación A ver Ahora Ojalá que me toque Ser impostor No me tienes Tripulante No me tienes Tripulante Ok Me toca ser tripulante ¿Vamos? Mientras eres tripulante Lo importante Es que te vean haciendo tareas Para que la gente Ah mire este bueno Pero también puedes falsear Como que estás haciendo tareas Así que A cuidarse A cuidarse A cuidarse Cuos ¿Eh? Sentido Del reactor ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Y aquí Ya Ahí se nota Ya ¿Quién está al otro lado? Ok ¿Dónde es el reactor? Ya La que llegó al último, por ejemplo, es Coca-Gasio, Coca-Gasio llegó al último. Entonces para mí, de frente se lo voy a tirar. Coca-Gasio. Es la impostora. Así de frente. Coca-Gasio es la impostora. ¿Se murieron o se salieron? Coca-Gasio. Ella es. ¿Se murieron o se salieron? Siete restrantes. Coca-Gasio. 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 Mentira, estaba haciendo mentira. Mentira. Coca-Gasio. 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 Mentira. El otro. Isidora. Isidora hizo la misión. Isidora hizo la misión. No. Ya ves, ya todo el mundo ya sabe que es, ya hasta le insultas, pinche, ya, ya, adiós, ya, voten la wey, se buggeó, que es eso, yo soy inocente, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, Isidora, ya, no sabemos qué pasa, se ha colgado, ah, son cosas que pasan, yo no juego, juego basura como el Among Us, por eso, Isidora, ya, a ver, y, y parece que se colgó, no, no puede, no, Isidora, y ahí se cuelga, a ver, qué más han dicho, qué más han dicho, se buggeó, qué, qué procede, qué procede, cómo, cómo salgo de acá, Funarla, funarla, qué es funarla, qué aburrido, bueno, se colgó, pero yo estoy seguro que es, vamos a otra partida de gente que está ahí dando vuelta, gente soltera, El Delicioso, esta partida se llama El Delicioso, el sin respeto, el macizo, entonces, vamos a esto, vamos a esto, yo me tengo que ser impostor, por favor, Estamos viendo una novela ahora, Uy, no, 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 Chúpala bien dura, cojamos tu madre de natura mientras come verdura ¿Qué? Banana es Las pistolas ni se movían, banana es el impostor Banana es un maldito Por favor, no le niegues la oportunidad a Nico de crecer Maldito Vendo droga, dice el M ¿Qué? Está puro mocoso, asqueroso Bueno, vamos a... Yo creo que igual Entonces, ¿quién fue? Marta no votó Vamos a votar Ahora falta que... Uy, nadie sabía Todos los votos han estado inciertos ¿Y a quién han votado? Nadie fue eyectado Todo fue un maldito empate Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchaste? ¿Dónde están las flechas? ¿Dónde están las flechas? Martina no, no ha hecho la tarea Está parada haciendo la finta de quesito Martina no, acuérdense de su nombre Martina no Martina no Martina no Es la que está haciendo la finta La voy a seguir, la voy a seguir Está haciendo la finta nomás A ver No hace nada, ¿ves? Los impostores no pueden hacer tareas Yo sí puedo Yo no sé Martina no es todo Martina no me quiere matar Por qué no No hace nada Porque no hace falta Martina Se llama María Tébila Así que el nombre final Cuando Martina no Martina no Más 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 M'm Más 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 De Rota ¿Quién era? ¿Corona? Bueno, esta corona Primero va a ser una pandemia Vamos a hacer un poco más Aquí en los tutoriales Igual en ambos 30 años ¿Qué cosa? ¿Homofóbicos? No, no, no Uy, no ¿Qué? ¿Le está pegando por ser mexa? Pero el otro pata le va a pegar más fuerte No, 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 soy tripulante Bueno, la gente que recién se conecta Soy tu cachero, ¿ok? Es cierto No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Todo lo que está funcionando Uy, encontré un Encontré un muerto Encontré un muerto El sí Para mí es el sí Sí Es el impostor No, no No tengo pruebas Pero tampoco tiene dudas Sí Sí El pinche El sí Así se llama Tía veneno La tía veneno La tía Veneno fue, la tía Veneno parece que ha sido la chamal, ¿votamos a la tía Veneno? Para mí que fue la tía Veneno, sus sándwiches son letariz Maldita sea Vamos a ir apretando acá las... Ahora falta que me maten nada más y ya con eso... Arregla la iluminación Me mataron señor, me mataron, me dejaron como cualquier basura Ah, me mataron en el almacén Me mataron en el almacén Me mataron... ¿Tengo arma? Me mataron en el almacén Fue... Macarena 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 Lo encontré por electricidad, vimos el blanco y yo, Macarena Ay, no me pueden ver Venga en mi muerte, venga en mi muerte No, el naranja no es, es la Macarena La Macarena, la Macarena Ahora me voy a botar a la tía Veneno, todo el tiempo fue la maldita Macarena Con razón porque la Macarena tenía a su novio que se llama, se llama de apellido Víctor y no... Todavía... Estaba haciendo tareas Charmal No te cagas Uy no... Que sea lo que Dios quiera, dice la Macarena La Macarena... La Macarena era... Uy, botaron a la tía Veneno No era el impostor, maldita sea Ay, maldita sea Se ven momentos tensos aquí en el Among Us Se ven momentos... Me voy a cambiar de... Porque parezco un mojón Ahora parezco militante Keiko Voy a volver... Ponerme... Tiene una mascota, no tengo Un correto completo, listo A esperar a que se junten todos Lo único malo es que mi memoria es mala, entonces no me acuerdo quién me mató Para mí que fue la Macarena, pero si no fue la Macarena De acuerdo... Ya estamos Tres... Dos... Uno... Amogos... Amogos... Que nunca me toca ser el maldito impostor Lo divertido es cuando eres el impostor, los demás ya son... Eso de hacer tareas... No sé qué cara de qué me han visto Están golpeando a sus compañeros Toma ¿Qué pasó? Se dio bien fuerte ¿Quién a quién? ¿Quién? ¿La amante? Uy, mira, mira, míralo, míralo Khan supuestamente está haciendo tarea Pero no está haciendo nada Uy, no está haciendo nada, ¿ves? ¿Qué hago? ¿Qué haces tú? Estamos acá parados Mira, ¿qué hacer? ¿A quién? ¿Ya ves? Ahora, el naranja y el otro han estado acá Y no han hecho la tarea Eso quiere decir que uno de... O los dos son impostores Uy, no ¿Y ese güey qué hace ahí? Hitachi dice Oh, maldita sea Hitachi Ah, Hitachi Nada hace nada Nada hace Cuando no hacen tareas son sospechosos Uno, porque son vagos La vacancia es madre de todos los Mira, este tampoco hace nada, ¿ves? ¿Qué cosa? Por favor, voy a robar datos My tablet Hercules Hercules son Temblores Terremotos En inglés Sigo siendo tu cachero Sigo siendo tu cachero Eso es de la gorrita de fiesta Por favor, insiste la tarjeta ¿Qué tarjeta? ¿Qué? No se puede... Uy, no Hay dos muertos ¿Dónde murieron? Verde Claro Claro Me perseguía Hitachi Hitachi Lu No Hizo tareas Dice Y el blanco lo vi botar la basura Así que en ese Ah, ches Ah, ches Ah, ches Entonces el verde, claro Pero si no es El K El Kash A ver El Kaka Junior Hay un pata que se llama El Kaka Junior ¿Qué dice? No, no lo conozco Verde, claro Y se puso a perseguirme Pero Kiongo, ¿se ve malo? Ok, gracias Gracias por todo Gracias por estar Acabo de votar por el Kaka Junior Solo porque Porque sí ¿Quién falta votar? Vota, Alexis Vota, Alexis Apúrate Ya vota Solo faltas tú El Alexis Es ¿A quién votaron? ¿A Alexis El impostor? Maldita sea Una victoria Por fin Una victoria Yo voté por el Kaka Junior ¿Qué? El Alexis El que no quería votar Maldito Alexis Bueno Con eso ya les demostré Que sí sé jugar el Among Us Así que Ya Basta Si quieren que transmita otra vez esto Para que les explique cómo jugar O de repente nos juntamos para jugar Entre todos ustedes No sé cómo organizar eso Así que Hay nuevos vídeos Voy a ver mi novela Porque está más interesante Que